¡Cruzando el puente! ¡Venga, pues! ¡Sí! ¡Caliente con las manos! ¡A la botana por acá de este lado! ¡Venga, sí, compañero! ¡Cúntele! ¡Venga, sí, compañero! ¡Venga, sí, compañero! ¡Adiós, estados, oídos, te despido! ¡De tus bellezas y tus artes tan preciosos! ¡Tus edificios, de cuentos y otras cosas! ¡Y tus mujeres son las rosas más hermosas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Y hoy te doy para no volver! ¡No te vas, quise ser! ¡Pero vamos a ver mejor de él! ¡Adiós, estadounidenses! 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 ¡Adiós, estadounidenses!